¡Ajá! Estamos grabando. Nosotros somos la compañía más solid y más perfecta de este género. ¡Venezuela! Dime si sientes el dembow que se mete por tus ojos, eso se llama reggaeton. Dime si bailas tom, tom, tom. Y dime si pierdes el control. Dime si sientes el dembow que se mete por tus ojos, eso se llama reggaeton. Dime si sientes el dembow. Dime si sientes el dembow que se mete por tus ojos, eso se llama reggaeton. Dime si sientes el dembow que se mete por tus ojos, eso se llama reggaeton. Dime si bailas tom, tom, tom. Y dime si pierdes el control. Dime si sientes el dembow que se mete por tus ojos, eso se llama reggaeton. Dime si bailas tom, tom, tom. Y dime si pierdes el control. Dime si sientes el dembow que se mete por tus ojos, eso se llama reggaeton. Nando de los montes. Piel con piel, cuerpo a cuerpo. Sin miedo se pegó. La noche se hace corta. Solo disfrutemos el momento. Mírame, con tus ojos claros y notízame. No perdamos tiempo, mami, avísame. Que esta noche estamos vueltas en placer. Yo, yo quiero, yo quiero una gata como tú. Que tenga tu cuerpo y también tu actitud. Le pido al señor que solo seas tú. Le digo al DJ que me ponga el bayú. Ni, 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 no es magro. Reggaeton, la noche se cumplió la profecía. No te preocupes que esta noche estoy con mía. Yo, yo te veo loca y quítale los tacos. Dj por favor, la satelan del vándo. Mírame, pegado, pegado, pegado. Aquí venga fincao, de lao, de lao. Y no digas que no, si tu cara te delata, escuchando a mi reggaeton Dime si bailas ton ton ton, y dime si pierdes el control Dime si sientes el dembow, que se mete por tus sombras y se llama reggaeton Dime si bailas ton ton, y dime si pierdes el control Dime si sientes el dembow, que se mete por tus sombras y se llama reggaeton Increíble Imer, el mago de la music Mafia musical Abel Mix JF Promo Music Reiken el más valioso Buda Foniri, Nico el Magno Realidad Urbana Rando, de los montes Mago Eugenio Steel Capo, AK-47 Full Sete Récord